¡Hola! ¿Cómo está la juventud del día de mañana? Pues, ¿qué creen? Que yo hoy no estoy muy bien. Porque resulta que viniendo en la bicicleta de casa de mi mamá, una moto se metió al carril de bici. ¡My God! Me enojé muchísimo. ¡Ay, no! Estoy muy enojada. Porque resulta que casi me atropella y al recordarle que era carril de bici, todavía se enojó y me gritó. Entonces, llegando aquí a mi casa, me dije a mí misma, ¡Mí misma! ¿Por qué te enojaste tanto? ¿Qué podrías hacer para bajar el enojo? Y me di a la tarea de investigar acerca del enojo. ¿Quieren saber qué encontré? Acompáñenme a ver la información. Y bueno, pues encontré que el enojo es una respuesta a lo que percibimos como una amenaza o daño. Es la manera en que tenemos prácticamente todos los vertebrados de preservar nuestra existencia y la de nuestros seres queridos. Como personas, muchas cosas pueden llegar a irritarnos. Como por ejemplo, cuando las cosas no salen como nosotros le esperábamos o nos sentimos impotentes ante alguna situación. El enojo es una emoción totalmente normal y sana. Aunque de confesar que algunas veces nos enojamos por cosas mínimas. En mi caso, cuando alguien hace mucho ruido al comer o cuando caminan muy despacio y yo tengo prisa. Pero se dice que cuando nos enojamos por algo pequeño es porque ya estamos en un estado de estrés o enfado. Como estar cansados, tener hambre o cuando ya vamos tarde a la escuela o al trabajo. Entonces ya estamos de mal humor. Y pues odiee que es más fácil enojarnos por esas pequeñeces. Cuentan por ahí que las personas que somos más corajudas somos más propensas a tener alguna enfermedad del corazón. Como los ataques. ¡My God! Por eso es importante aprender a regular esta emoción. ¿Ok? Y quizás alguien diga Pero Daisy, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enojamos? A continuación se los voy a explicar. Pues resulta que la amígdala que es la encargada de procesar nuestras emociones y comportamientos toma el control. Libera adrenalina y norepinefrina. Y nos pone en un estado de alerta. Por lo que nuestros músculos se tensan el ritmo de nuestro corazón y nuestra presión aumenta los sentidos se agudizan y nos sentimos con mucha energía. Básicamente nuestro cuerpo se prepara para huir o pelear. Imagínense, esta respuesta nos ayudó durante mucho tiempo y nos hizo sobrevivir hasta el día de hoy. Ahora bien, antes se solucionaba todo de manera feroz. Pero ahora, como hemos desarrollado nuestra corteza prefrontal, nos permite controlarnos y medir las consecuencias de nuestros actos. Algo curioso que yo he escuchado es que luego decimos que alguien nos hizo enojar. Pero no. Si bien hay cosas que salen de nuestro control, lo que sí podemos controlar es la forma que reaccionamos. Y para esto, el psiquiatra Robert Skinner nos dice que podemos utilizar diferentes mecanismos de defensa más sanos que dejar que el enojo nos controle. Por ejemplo, la postergación de nuestra reacción para actuar de una manera más constructiva. Y quizás alguien diga, pero dice, o sea, ¿qué onda? ¿Qué quieres decir con eso? Pues resulta que se parece a nuestro semáforo de las emociones, en donde debemos recordar que el rojo nos está diciendo para y respira. Una vez que respiramos, podemos pensar, ¿qué nos quiere decir esa emoción? ¿Y qué podemos hacer para expresarla cuando estemos más tranquilos? Y ya que estamos más tranquilos, lo podemos hacer de manera más asertiva. Por otro lado, él nos habla también de la sublimación, en donde podemos expresar esta emoción a través del arte, ya sea por medio de la música, de la escritura o del dibujo. Una más, dice que podría ser el humor, es decir, aprender a reírnos de las situaciones que nos molestan y de nosotros mismos. Algo así como hacer stand-up, ¿saben? Es importante que cuando nos enojamos intentemos identificar cuáles son las cosas que nos están poniendo de mal humor, así como los pensamientos que llegan a nuestra cabeza. Y activar nuestro escáner corporal, ya que nuestro cuerpo nos puede indicar cuando ya estamos enojados. Yo, por ejemplo, cuando me enojo, me empieza a doler el estómago. Siento que mi corazón late muchísimo, muy rápido, y respiro como si fuera un toro. Además, aprieto los puños y los dientecitos, y me pongo roja, roja. Es importante que si detectamos que esta emoción nos rebasa constantemente, pidamos ayuda para poder regularla, ya que no es una emoción mala. Al contrario, nos ayuda a identificar amenazas e injusticias, como el maltrato, el abuso, la discriminación, y nos da la energía suficiente para poder defendernos y salir adelante en la vida. Bueno, pues antes de irme, me gustaría dejarles una actividad como ya es de costumbre. Vas a tomarte una foto con cara de enojado y vas a describir esa cara. Después, vas a dibujarte y señalar las partes del cuerpo donde sientes el enojo. También, vas a imaginar cómo es el enojo, qué forma y qué color tienen. Y, lo vas a dibujar también. Y finalmente, vas a hacer una lista de las cosas que te hacen enojar y qué haces para bajar tu enojo. Y recuerda, como diría el psicólogo Ryan Martin, no apagues tu enojo, canaliza tu furia para actuar ante las injusticias. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante utilizar el enojo para defendernos a nosotros mismos y a los demás, para protestar y expresarnos y para perseguir nuestras metas. ¿Va? Pues bueno, ya te dejo. Muchísimas gracias por escucharme. La verdad es que ya bajo mucho mi enojo. Sabes que te quiero muchísimo y que por ti estoy aquí. Te quiero mucho. Te mando besos y abrazos. ¡Gracias!